Desde un rincón de la Cirque Galería, una suerte de arlequines contorsionistas miran desafiantes a los curiosos asistentes. Compiten con una serie de personillas en incómodas posturas de yoga, unos majestuosos bustos de mujeres mayas y otras siluetas en la exposición Expresiones, en la que seis artistas rinden tributo a la figura humana a través de la escultura.